Hola chicas y chicos Aquí vengo a mostrar un vídeo de una escomplita que he comprado hace un rato Resulta que hoy es el día de mi santo Aunque en el almanaque ponga Día de la Asunción, pero es el día de encarnación también Es mi día El día 25 de marzo es el santo también de encarnación Aquí os voy a mostrar las compritas que había comprado Me han dado unos dineritos para que me compre una cosita mis padres Y aquí os lo voy a mostrar Venga Primero me he comprado esta loción limpiadora De Cle Ancler Piel sensible Mira, este es un jabón de sed Que tú te echas en el algodón y te lias a frotarte Para hacerte la limpieza bien en el cuti Te sirve para estar en la cara Lo que es para estar en la cara Luego pues un paño Y te lo aclaras Y luego ya te echas tu tónico Te echas tu serum Tu crema hidratante Lo que tú quieras No sé si me vais a beber He cogido y he cerrado la cortina un poco Es que entra mucho Mira, veis lo que entra por ahí Pero bueno, voy a abrirla así un poquita A ver si lo veis mejor No sé si lo voy a poder leer Es que está muy Un letra muy pequeña Voy a intentarlo Para una piel limpia y sana y bonita Para piel delicada y sensible Elimina delicadamente la suciedad y el exceso de grasa Refresca y cierra los poros con una acción atringente Es eficaz para una limpieza en un solo gesto Ayudando a prevenir la aparición de espinillas Instrucciones Aplicar con algodón mañana y noche Utilizando como parte de una rutina diaria de cuidado Evitar el contacto con los ojos Si esto ocurre Aclarar con agua abundante Dejar de utilizar en caso de irritación de la piel Y que lo mantengamos fuera del caso de los niños Ya está Me he traído este De la marca CLEAR Este me ha costado 4,50 ¿Eh? No tengo aquí el ticket Pero como me lo he traído ahora mismo Me acuerdo del precio 4,50 Y trae A ver si lo podéis ver aquí 200 mililitros Yo no sé si esto trae 200 mililitros O no Muy grande el bote no es ¿Eh? Aquí lo tenéis Voy a probarlo Y ya cuando lo use Es de Johnson & Johnson Que pone aquí abajo ¿Eh? Cuando ya lo use Pues ya os diré Si limpia bien Si no limpia bien Total ¿Eh? A ver Primero este Segundo me compro este Que lo he visto mucho en los vídeos de ustedes ¿Eh? Limpieza específica Gel limpiador al agua Limpia y desmaquilla suavemente Piel fresca y nítida Todo tipo de pieles Deli Plus Mirad Me he comprado este también Que este me ha costado 2,70 ¿Eh? 2,70 Lo voy a mostrar aquí Que lo tengo Subrayado No sé si lo vais a ver ¿Veis? 2,70 Pone Modo de empleo Bueno Voy a leer un poquito Gel jabonoso Que limpia y desmaquilla suavemente Sin agredir Sus activos limpiadores Dejan la piel Fresca y nítida Indicado para todo tipo de pieles Modo de empleo Gira el pulsador para la salida Y uso del producto Tal y como indica la flecha Aplicar sobre la piel mojada Realizando movimientos circulares Aclarar con abundante agua Evitando el contacto directo con los ojos Principio activo Complejo acalmante Vitamina C Testada clínica Testado clínica Dermatológica Testado clínica Y oftalmófos Octamolófos Que limpia la mente Yo no sé Esta yo Oye Pero no sé por qué Estaba la grana No me sale nunca Y trae 250 mililitros Muchacha por 50 mililitros más Yo no sé Ya cuando pruebe Este prueba Que ya os diré Con cuál Ya os diré Con cuál me ha ido mejor Pero Este vale mucho más barato Y trae Más cantidad Encima Trae más cantidad Trae 50 mililitros más Y Este me ha salido en 2,70 Y al que me ha salido en En 4,50 Me ha costado casi el doble ¿Eh? Aunque mirad Qué bien A ver cómo me va Ya os diré Cómo me va con cada uno Me he comprado también este tónico Vitex Mineral Esto me lo he comprado también en el Mercadona ¿Eh? Y mineral tónico refrescante Protector Marrealizante Trimineral complex Estaba el tónico del Mercadona Pero no quería comprar Porque yo ese lo he tenido antes Y no me ha gustado Olía mucho Yo para mí Para mi gusto Olía mucho alcohol Y no me gustaba Refresca calma Y restaura La vitalidad de la piel Cara y ojos Testado Dermatológica Y oftalmológicamente ¿Eh? Mirad Y este trae 200 mililitros Más 200 mililitros Total 400 mililitros Aquí lo tiene A ver Os señale Aquí Aquí tiene ¿Veis? Ahí está Bien, mirad Lo que me ha costado el tónico 4,55 4,55 Y aquí tiene un pedazo Bote ¿Eh? Si me sale bueno No te digo nada ¿Eh? Voy a leer un poquito Tónico refrescante Vitase Vitamina Mineral Los activos esenciales Extraídos del corazón De los minerales De los minerales Los minerales Y oligominerales Son indispensables Para el buen funcionamiento De nuestro organismo Y participan En la salud de la piel Estos componentes esenciales Actúan sin En sinergia Y no son Fabricados Por nuestro organismo Deben aportarse Diariamente Por nuestra alimentación Y por cuidados Cosméticos Que lo contengan La gama de limpieza Vitamina Mineral Contiene Trimineral Complet Una mezcla Sinergética De magnesio Cobre Y zinc Este activo Multimineral Interviene En los diferentes Pasos De las reacciones Energéticas Que ocurren En la piel Ayuda a protegerla Y a rehabilitarla Y la revitaliza Magnesio Reconocido Reconocido Como esencial Para el buen Mantenimiento Del organismo Y con acción Antifatiga Cobre Un sebo Regulador Que participa En los mecanismos De defensa De la célula Y zinc Posee una acción Equilibrante Y a través De las encinas Zinc Dependientes Favorece La reproducción Del colágeno El retónico Refrescante Protector Revitalizante Calma la piel Y le proporciona Una agradable Sensación De frescor Restaura Su vitalidad Y la deja Hidratada Y tonificada Consejo De utilización Aplicar El tónico Refrescante Sobre un algodón Y friccionar Suavemente Sobre la cara Ojo Y cuello Entonces te lo echas Y te haces un poquito Así No así Parece así Te lo fricciones Un poquito No tampoco Nos vamos a A sacar la cara Por el otro lado Pero Que se te empapen La cara de tónico Un poquito O que a ver Cómo me va Ya os diré Cómo me va En próximos vídeos Bueno Pues me he comprado Aquí tenéis la cajita Que ya que me venía Pues La chica que estaba allí 24 Perfect Style Waterproof De la marca Aptor Uy De la marca Aptor Yo no sabía Que era de la marca Aptor Mira chicas A 3 euros Me ha costado ¿Eh? 310 Y Big Green A ver si lo pongo bien ¿Eh? Mira Uf Esto es precioso Ahora lo vais a ver Confortable Alta intensidad Del color Ahora lo vais a ver Made in France París Chicas Agarrarse a la silla Jejeje Mirar Mirar Que cosa más bonita Mirar Que cosa más bonita Te puede servir De delineador Perfilador O como sombra Como base de sombra Como quieras ¿Eh? Vamos Esto es una maravilla Y me ha costado 3 euros Como ya he acabado de decir ¿Eh? ¿Qué más? 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 Bueno Y ahora he comprado también En el Mercadona El serum Iluminador Que me había dicho Un serum luminosidad Con vitamina C Como me había dicho Alguna chica ¿Eh? Voy a probarlo Yo ya lo he probado allí Ya me he hecho Eso allí ¿Verdad? Eso a A ver cómo va Cómo ilumina Cómo Se ve muy bonito Ahora claro Luego te tienes que poner La crema hidratante En lo alto Ya con la crema hidratante En lo alto No sé yo Con la crema hidratante Con color El maquillaje No sé yo Como La iluminosidad Que ya dará No lo sé ¿Eh? Pero me he comprado Otro Porque además que tengo Dos serums Y Para poderlo Para poderlo Más o menos Explica cómo va Cada uno ¿Verdad? Se conseñe El bote es igual que el otro Lo que varía es el color ¿Eh? ¿Verdad? Un momentillo No me tengáis tantas bullas No se queráis todavía ¿Eh? Jejeje ¿Veis? Aquí está ¿Eh? A ver si no sale chiatazo Esperad No me quiero ponerme cerca de A ver No Ahora Ahora Es que estaba el tapón cerrado Soy yo muy fina Jejeje Soy yo muy fina Muy finolis Jejeje Olé no huele ¿Eh? Olé no huele Ahora voy a enseñar El brillo que da Lo que así Da mucho brillito Mucho brillo Claro ¿Eh? Mirad ¿Veis? El brillo que da Ya no sé yo cómo me irá Si me irá igual que el otro O no Es que como el de L'Oreal Es más caro Pues digo Mirad Para comprar de L'Oreal Voy a probar con este También de Deli Plus A ver cómo me va Si me va bien también O no ¿Verdad? El otro Ni me va bien Ni me va mal El de Deli Plus Ni me va mal Ni me va bien Lo que pasa es que el de L'Oreal Pues visto O me ha parecido ver Llevo poco tiempo también Me ha parecido ver Que me va mejor Que con el de Mercadona A lo menos si me tiro Más tiempo con el yo A lo mejor me Me quedo más contenta Con este Que con el de L'Oreal No sé Ya os diré Cómo me va ¿Eh? Si me noto mejoría O me noto igual Pero bueno Si me noto igual Pero no me noto peor Pues mirad Ya con eso me conformo ¿Eh? A ver Unifica y aclara la piel Gracias Su contenido En vitamina C Además Su suave efecto Peeling Renueva la piel Difuminando manchas Y zona oscura Su contenido En impigmento Aporta luminosidad Al rostro Devolviéndole Vitalidad A la piel A la piel apagada Foto envejecida Con manchas Localizadas O tras exposición Solares Modo de empleo Aplicar mañana Y noche Sobre la piel Limpia Del rostro Antes de la crema Habitual Evitar El contacto Con los ojos ¿Ya está? Ya está Ya lo tenéis aquí A ver A ver cómo me va Ya os diré Ya os diré cómo me va Poquito a poco Y por último Ayer le estuve comprando a mi madre Un pa' de De crema hidratante De la marca Diedermine ¿Eh? No sé dónde tiene esto Aquí está Pero el de ella es El de crema Dierruga El de más mayor ¿Eh? Y me costó el pa' 9 euros Y este me ha costado 6 euros Y vienen 2 ¿Eh? ¿Veis? Pone 2x1 Oferta Especial ¿Eh? A 6 euros Los dos Muchachas Esto es una ganga Vaya Dermine Cuidado esencial Hidratante Matificante Crema de día Con vitamina E Complejo Equilibrante Y filtro Uva Uva Cuti Para esto es Para el cuti Normal y mixto Yo lo tengo Es que el otro Era para piel seca El que tenía Ayer era para piel seca Yo la piel seca No la tengo Yo la tengo Más bien grasa Bueno tengo grasa Pero un lado Por otro no Por eso es que La tengo mixta Piel Intensamente hidratada Se mejora El aspecto De la piel Piel protegida Durante todos los días Cuti limpio Fresco Y sin brillo Aplicar Diariamente Por la mañana Sobre la piel De la cara Y cuello Previamente limpio Con producto de limpieza Diadermine Aplicar Efectuando un masaje Con las yemas de los dedos Para una mejor penetración Su fórmula ligera De rápida absorción Constituye Una base ideal De maquillaje Diadermine Más de 100 años De experiencia dermatológica Las pieles normalimistas Se caracterizan Por tener la frente La nariz Y la barbilla Y la barbilla grasa Pero los pómulos Más secos Es por ello Que tienen necesidad Específica Hidratación Para la zona De sequedad Y control de brillo Para la zona grasa Es por esto Que los laboratorios Diadermine Han desarrollado La crema hidratante Matificante Para cotis normal ¿Con qué? Aquí lo tenéis Os voy a mostrar Al bote A mí esta crema Yo la he usado Otra vez Y me ha ido muy bien A mí la marca Diadermine Hasta hoy Lo que hasta hoy Puedo hablar Mañana no lo sé Porque A mí me puede cambiar De cotis también Como todos Esto de aquí Lo que hay es cartón ¿Veis? Mirad Viniendo De 50 mililitros 50 mililitros Por dos Pone Mirad ¿Veis? Aquí está el bote ¿Veis? Mirad Os voy a mostrar Para que lo veáis Así Y esta crema Huele muy rica Mirad Tiene un olor muy bonito ¿Eh? Tiene un olor muy bonito Y es como un tono Rosita Un beige Tiene un colorcito Muy mono Muy mono Es que como la que tengo Es la de 100x Solamente Y he visto esta tan baratita Digo Pues mira Pues una vez Me pongo la otra Otra vez Me pongo esta Y así la voy cambiando ¿Eh? Y os voy diciendo Como veáis Esta que huele muy bien Mirad Que brillito Te da un brillito Un tono muy bonito En la cara ¿Eh? Te deja un tono Muy bonito A lo que me diga Que tengo brillo En la cara Que es de la De la crema hidratante Pues ya está Ya está aquí Las compritas estas Ya las he mostrado todas A ver cuánto tiempo llevo Uy Casi 18 minutos Chicas Me pongo a charlar Y se me va a pasar Todo el cielo Pues nada ¿Eh? Que muchas gracias Api negro Por arriba Por dentro Y por fuera Por arriba Y por abajo Y ya está Una verdad El maquillaje no es tan potente ¿Eh? Con que bueno Besito Chao Chao